Buenas tardes Ana, Javi, a toda la gente ¿Cómo te pega el calor? El calor hoy es seguro Está bajando la temperatura a 29 grados El sol empieza a bajar, la gente sigue acercándose, sigue sumando Pero Babani también sigue redoblando la apuesta, ¿no? Así es, como decís Javi, hoy justamente trajimos para regalar dos mates Dos mates 100% artesanales Y un portaplato de los más de 20 modelos que tenemos en el negocio A ver, a ver, vamos a mostrarlo Esto para la gente que pasa por acá, mirá lo que dice Mirá que lindo, me encanta Con el bolsito y todo tranquilamente, ¿no? Con el bolsito Así es, ese tiene el estuche de eco cuero con el logo del negocio Bien, muy bien ¿Estás chismoseando todo? No, yo chismoseo todo, no, yo quiero verlo Mirá que lindo que está, el platito Este es uno de los primeros modelos que sacamos en el negocio Pueden encontrar también más colores de estos modelos E incluso muchos más modelos de portaplatos, de cuero, de eco cuero La gente para obtener esto tiene que acercarse al stand de Ciudad TV, ¿no? Así es, para obtener este portaplato como un premio Tienen que acercarse al stand de Ciudad TV, donde mediante prendas o juegos se lo pueden llevar Muy bien, me encanta, está muy bonito Me encanta, gracias Y el fin de semana van a seguir con nosotros, no? Mañana tenemos todavía el otro equipo de mate que sortear Así es, mañana se va el set matero completo Exactamente, el segundo set Por otro lado Javi y Ana, déjenme que agradezca de parte de la empresa familiar de Babani A Ciudad TV y a Tarde de Ciudad por darnos un espacio todos estos días Y dejarnos que los acompañemos Más allá, darle como obsequio nuestro mate con el logo de Babani A los escultores de otros países que visitaron Fue un orgullo a nosotros, a la empresa en general, a la familia Y agradecerlos más que nada No, por favor, el agradecimiento es nuestro Porque Babani nos está acompañando desde el primer día Y también de toda la gente que también se acerca, conoce los productos Y se llevan premios Y tienen posibilidad de seguir participando Y gracias también, bueno, a ustedes por hacer esto posible Y poder jugar con la gente y conocer, bueno, estos productos Totalmente artesanales de la gran familia de Babani Gracias Gracias a ustedes Y repito, invitamos a toda la gente que se acerca en el stand de Ciudad Televisión A participar por los juegos Bueno, muchas gracias Facu Gracias a ustedes